Javier Álvarez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué gusto? ¿Todo bien? ¿Bienvenido? Todo bien, todo bien. ¿No le gusta la canción? Sí, linda, bonita. Es una canción de Offspring, otra banda californiana, que, bueno, es una crítica dura a las familias estadounidenses que tienen esta cultura del despilfardo, ¿no? O sea, que les gusta gastar con su mismo excesivo. Es una letra interesante, ¿no? Es la historia de un tipo que le cuenta a su amigo, que vive con una novia, que se la pasa todo el día echada en la cama, y que solamente el día del pago estira la mano y le pide el dinero del trabajo que hace él. ¡Qué maravilla! Y lo interesante de la canción es que al último, el amigo que escucha todo este lamento de su amigo, le dice, conozco a una amiga que también vive el mismo problema, pero en esta oportunidad con un tipo que no hace absolutamente nada. Es interesante, es un lindo tema, me encanta el Offspring. Buenísimo. ¿Te encanta estar sin fútbol, Shamir? No, para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Qué feo, ¿no? Para nada, pero... Complicado. Es la coyuntura que se está viviendo, el fútbol está siendo afectado. Los equipos se están entrenando. Diez Trongues, Bolívar, Oriente Petrolero, Bilstermann, que a propósito, hace rato veíamos una fotografía con Gringo, le mostraba de algunos jugadores de Oriente Petrolero, que, bueno, quizá no están tan entrenados, ¿no? Entrenan también. Pero en otras cosas. Tal cual. En otras cosas, ¿no? Lo que vamos a comentar y que queremos hablar hoy, Gringo, es lo que está sucediendo con Bilstermann, ¿no? Había un compromiso de parte de la dirigencia ayer de cancelar un mes de salario, que son aproximadamente 230 mil dólares. ¿De qué mes sería eso? Del mes de... De este último mes, del mes de agosto. Ah, que están al... De septiembre, de septiembre. Están casi al día. No. ¿O no? No, no. A algunos se les debe cinco meses, a otros se les debe de gestiones del 2021, del 2020, para que se dé cuenta, Gringo. Pero había ese compromiso de la directiva de al menos cancelar un mes. Apareció el presidente Gary Zoria, a quien Juan le dice Yeskini, por la falta de recursos y espalda económica. Apareció ayer en el entrenamiento, en horas de la tarde. Y les dijo, muchachos, el banco se ha cerrado, no pude sacar el dinero, así que les prometo que mañana les pago el 50% del salario que les prometí, y el día martes, el otro porcentaje. ¿Lo escuchamos al presidente de Bilstermann? Por favor. Hoy, yo me había comprometido un pago a los jugadores, sin embargo, estoy acá para también dar la cara y decirles que yo vine a hablar con los jugadores, con los administrativos. El día de mañana se va a pagar a los jugadores una parte de su pago, y el día martes se completaría el pago. Bueno, quiero serles sinceros, porque es lo que es la verdad, y que no vengan noticias que no son, y bueno, enreden la situación. Don Gary, ¿por qué se hace este tema también de retraso que le pueden pagar a los jugadores? Tenía una fecha establecida, ¿no? Y se hace un poco de retraso en ese sitio. Sí, sí, es justamente el tema de transacción. Los bancos están hasta cierta hora en la tarde, nos llegaron hace poco los dineros, entonces no se pudo llegar a cobrar en el horario de hoy en la tarde, pero sin embargo, para mañana está garantizado los jugadores que vayan a cobrar. ¿Entendieron los votos? Entendieron, obviamente, todos tenemos familia, todos necesitamos los sueldos, gracias a Dios entendieron, y hoy en día no solo entendieron, sino que salieron a entrenar, y saben que hoy no es momento para hacer paro, ni para, bueno, dejar de entrenar. ¿Hubo la intención de parar de parte de los jugadores, Gary? ¿Qué sabes? Bueno, sabemos de fuentes que han estado hablando con los jugadores, y que han estado induciendo a esas personas a que los jugadores entren en paro, sabemos que esa gente no quiere al club, porque si quisiera, no estaría dando ideas de hacer paro a los jugadores. ¿A qué gente te refiere, Gary? ¿Es parte de la anterior dirigencia? ¿Qué es lo que está pasando con esto que mencionas? Así es, hay personas que, obviamente, todos los propios jugadores conocen quién es, entonces, lamentamos por esas personas que han estado induciendo a que Wilstermann entre en paro, y que Wilstermann entre en un caos. Bien, ahí están las explicaciones, no sé si usted le creyó cuando dijo que el banco no le dio la oportunidad de sacar el dinero. Claro, se enteró el señor que los bancos trabajan hasta cierta hora, ¿no? Pues ese, por favor, ese es más antiguo que el banco, ¿no? Sí, increíble. Bueno, está bien. Lo que hay que hacer es, como Santo Tomás, ver para creer, veremos a ver qué sucede hoy, ¿no es cierto? Por ahí en una de esas cumple su compromiso, y hasta el martes les cancelan ese salario, ¿no? El otro porcentaje que... Lo que queda del salario, quiero decir, ¿no? Aproximadamente tendría que haber cancelado ayer algo de 80 mil dólares, casi llegando a los 100 mil, pero da la sensación de que el dinero se escapa, ¿no? O quizá no hay, no sabemos, o sea, es lo que se le exige, gringo, ¿no? Él tuvo un compromiso de inyectar 1.5 millones, lo que más se le reclama y una y otra vez, e incluso ayer en la conferencia dijo que con mañana, cancelando este porcentaje, van a ser 800 mil dólares que supuestamente ya ha inyectado la institución. O sea, quizá de aquí a una semana sale y dice, ya, ya, ya inyecté los 3 millones. Así que no sé qué harán ustedes, pero yo ya inyecté. Capaz dice eso, ¿no? Por eso hay mucha alarma dentro de los aficionados de Bilsterman. Bueno, volcamos la página. Sí, pero seguimos con Bilsterman. Ahora tocando el tema de la justicia deportiva y la quita de puntos, que es otro de los temas que se está discutiendo y se está tocando bastante. Apareció el presidente del Tribunal de Apelaciones, el señor Marcos Goitia, quien indicó de que a Bilsterman no se le va a restar puntos por cada caso, sino por los cinco casos que tiene solamente tres puntos, ¿no? Y esto obviamente está generando mucha molestia porque los casos son, pues, personales, ¿no? Si entra una demanda, pues, habría que descontrar tres puntos. Si entra otra y así, pero esto es lo que dice el presidente y la explicación que da al respecto de su labor como presidente del tribunal. Bueno, hay un periodista que se denomina el HDP, hijo de, no sé de quién, pero nomina Pascual. No sé cómo puede hacer bromas con una santa madre, pero bueno, este señor ha indicado que yo estoy de vacaciones, pero aquí me tienen en Cochabamba trabajando, haciendo las cosas como se deben. Bueno, nosotros nunca hemos presentado una situación de licencia porque no hay razón. Trabajamos virtualmente con los tribunales y nuestro tribunal no tiene razón de entrar en una situación de eso y menos para querer ayudar a algún equipo, ¿no? No es así. Nuestros vocales viven unos en Potosí, otros en La Paz, otros se trasladan a Sucre y estamos trabajando. Yo creo que el mundo deportivo está muy pendiente de cinco casos que el día de ayer nos han llegado. Nosotros los vamos a radicar y vamos a hacer lo que en derecho corresponde, pedir en primer lugar cinco días para que nos den las cuentas y lo que el equipo y el jugador quiera presentar como observación, como memorial, como antecedente, como pagos a cuenta pueden ser o no sabemos. Pero nosotros en ese plazo vamos a recibir la información total mediante memoriales por el club y por el jugador. ¿Corre a partir de hoy, los cinco días? No, no, no. Corre desde el día que nosotros radiquemos. O sea, me imagino que hasta el sábado vamos a estar radicando nosotros eso y bueno, después de eso sí vamos a... En muchos casos yo le cuento casos de Sport Boys, de Aurora, el caso de Real Potosí, si Real Potosí en ocasión, bueno, hartos casos que en esta situación han pagado y también hay que ser franco en esta situación. En muchos casos Favol ha sido quien ha intervenido muy bien y ahí yo los he felicitado porque han sido excelentes mediadores para lograr que no pierdan puntos los equipos. Bien, ahí está el presidente indicando de que, bueno, son algunos casos o que la gente está muy ocupada y muy pendiente de lo que pasa con Bielsterman. Pues claro que estamos pendientes porque eso significaría una resta de puntos y que otros equipos tengan posibilidades. O sea, la normativa se tiene que cumplir con todos, gringo, y da la sensación de que el presidente del Tribunal de Apelaciones no lo ve de esa manera. Incluso Juan le mostró, si no me falla la memoria, gringo, un video donde él mismo indica de que si se cumpliesen las normas muchos equipos desaparecían. Pues sí, señor Goitia, a usted le pagan para que se cumpla la norma y específicamente de eso se trata, ¿no? Si queremos proteger y darle posibilidades a que el fútbol boliviano progrese pues hay que respetar lo que dicen los estatutos, los reglamentos y seguir todo al pie de la letra, pero da la sensación que esa no está dentro de las misiones y las consignas del presidente del Tribunal gringo. Seguro. Bueno, estaremos atentos a ver qué se resuelve finalmente, ¿no? Pero la verdad es que Bielsterman está en una situación muy delicada. ¿Él es dirigente de Bielsterman o qué vínculo tiene con...? Parece, ¿no? Es que uno sí lo escucha. No, no lo es. ¿Es dirigente? Pero es simpatizante. En varias oportunidades cuando Bielsterman consiguió títulos el señor Marcos Goitia aparecía con la casaca en las celebraciones. Está identificado, entonces. Está identificado, precisamente. ¿Sí? No sé si es ahí el condicionamiento a la hora de poder acelerar los procesos en su tribunal. No sé si lo condiciona aquello, pero queda claro, gringo, que a veces no se actúa de la misma manera con algunos que con otros, porque con Universitario de Sucre fueron, por ejemplo, contundentes. En cinco días, chao, fuera del fútbol boliviano. Con San José pasó lo mismo. Con San José era distinto porque, por ejemplo, primero le habían descontado tres unidades por el caso Eduardo Villegas. Hubo una combinatoria de pago, no se cumplió aquello. Hubo otra segunda combinatoria de pago, tampoco se cumplió con eso. Fueron seis unidades y a una tercera que no cumples, prácticamente te desafilan. Eso dice la normativa, gringo. Entonces, da la sensación que se quieren olvidar de los casos o lo hacen caer del escritorio para evitar aquello, ¿no? Combinar, no tienen plata, no pueden pagar. Segunda combinatoria, no tienen plata, no pueden pagar. Tercera, chao, pierden la categoría. Ese es el problema del fútbol boliviano, ¿no? Las normas no se respetan, no se le aplican como debería ser. Por eso el fútbol está como está. No solamente es la parte deportiva. La justicia deportiva, la administrativa, la económica. O sea, hay que analizar varios puntos para entender por qué no somos competitivos y por qué el fútbol está como está. Yo creo que esta es una muestra clara de que en este aspecto también se tiene que mejorar para que el fútbol pueda tener su evolución, ¿no? Correcto. Justamente esta mañana, en el resumen informativo que presentamos, en la parte deportiva hablábamos de lo que pasó con Pepe Peña, ¿no? El técnico de FATIC, este equipo de la Asociación de Fútbol de La Paz, que no pudo llegar a la instancia final de la Copa de Simón Bolívar, ¿no es cierto? Perdió en esa circunstancia y tras el partido, Pepe Peña salía a hacer una serie de denuncias, ¿no es cierto?, durísimas, en contra del titular de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Fernando Costa, diciendo, por ejemplo, que él había tenido un comportamiento torcido, ¿no es cierto?, sugiriendo, insinuando que había cometido un hecho de corrupción, ¿no es cierto?, que se había corrompido para favorecer a determinado equipo o, en todo caso, para perjudicar a FATIC, ¿no es cierto?, deliberadamente, para evitar que FATIC pueda llegar a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Esa era la explicación que daba en ese momento, y él decía, bueno, sé que me van a castigar, no me importa, etcétera. Fue un momento de molestia, ¿no es cierto?, de disgusto del técnico en ese momento. Bien, resulta que se anunció de parte del señor Costa rápidamente, porque esto fue el sábado en la tarde, ¿no?, la declaración de Pepe. Sí, después de perder frente a Bacadíez. Tras la derrota del sábado, sale y declara esto, esto se viraliza, me imagino, ¿no es cierto?, se hace muy común en redes sociales, a cartón seguido, no sé si fue el lunes o el martes, el señor Costa, a través de su equipo jurídico, anuncia y dice, le vamos a meter una acción a este caballero, ¿sí?, a este señor no le vamos a dejar que se refiera de esa manera a mi persona, dice el señor Costa, y anuncian un pedido que harían ante la justicia para suspenderlo, para castigarlo por dos años y medio, ¿no?, este señor no puede dirigir durante dos años y medio, porque producto de esto que consideraron una mentira. A cartón seguido, horas después de esta noticia, no sabemos si se presentó o no la demanda, no sabemos, no sé si tú tienes... Tenemos entendido que no, pero que sí se la iba a hacer, ¿no?, pero en las últimas horas, el entrenador de Fatig, el señor José Peña, más conocido como Pepe Peña, dio una conferencia de prensa donde pidió perdón. Sí, exactamente, dijo, pido perdón, no disculpas, sino perdón, lo dijo así sinceramente, me equivoqué, fue un momento de bronca, de frustración, yo tengo muchos años de experiencia, la verdad es que me traicionó la rabia, etcétera. Bueno, es decir, lo que suele explicarse en ese contexto, que seguramente es así, ¿verdad?, se ofusca un poco y obviamente larga cualquier cosa, fue lo que pasó, ¿no es cierto?, y él dijo que evidentemente lo iba a tomar en cuenta para que nunca más se repita, etcétera. Dijo desconocer si había la demanda y dijo, yo no sé, yo no lo he hecho por eso, dice, trata de dar a entender Pepe Peña, dice, yo lo he hecho porque lo siento, ¿no?, me he equivocado, ha sido muy duro, no debía haber ofendido así a estas personas, porque además de Costas había otro, ¿no?, un dirigente... Rodríguez, ex dirigente, ¿no?, de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcos Rodríguez, quien en su momento era presidente interino. A quien también aludió en su declaración Peña. También, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? No sabemos cómo va a terminar esta historia, ¿no es cierto?, no sabemos si finalmente el señor Costa va a presentar su demanda, va a pedir, va a insistir con que se lo sancione a Pepe Peña, o va a quedar ahí, ¿no es cierto?, con un saludo, un apretón de manos, un abrazo, una disculpa y todo lo demás. Bien, una historia que se zanja de una manera, ¿no es cierto?, que nos parece razonable, más allá de lo que puedas uno opinar respecto a si fue bueno o no lo que hizo Peña, etcétera, independientemente de eso, es bueno que se pueda llegar a algún acuerdo. Esperemos que el señor Costa lo entienda de esa manera, se den un abrazo, se den la mano y esto nunca más se repita. Pero, claro, la pregunta es la siguiente, ¿por qué no se actúa con la misma rapidez, con el mismo rigor, para, por ejemplo, tomar esa denuncia que hizo el doctor Pérez diciendo Bolívar le paga a seis árbitros? Tras la denuncia del doctor Pérez diciendo que Bolívar le paga a seis árbitros, además con planilla, cada mes les paga un salario a los árbitros, a seis árbitros, ¿no es cierto?, a cartón seguido, ¿qué es lo que pasa? Ninguno de esos seis árbitros pita el Bolívar Bisterman. Y el otro le responde y le dice, sanguijuela, y ahí se terminó, se terminó. Sí, es cierto. Se terminó. Incluso yo tuve una oportunidad. Oye, esa es una denuncia, pero escandalosa, que en cualquier país serio, donde hubiera un fútbol serio, eso llegaría seguramente a un nivel muy profundo. Es decir, aquí estás hablando de la honra de dirigentes, de la honra de los árbitros, ha puesto en tela de juicio, independientemente de quién sea el que lo dice. Porque el señor Costa también pudo haber salido y decirle a Peña, ¿sabes qué? Yo sé que vos eres un tal por cual, y no te voy a responder. Y se quedó ahí. No, el señor Costa dijo, ahora me vas a probar, compadre. Ahora me vas a mostrar. ¿Verdad? Ahora quiero que le lleves las evidencias. Y fíjate, fíjate que, no estoy diciendo que sea una prueba ni una evidencia, pero cuando menos, y aquí partía justamente el razonamiento de Pepe, decir, ¿cómo es que es posible que hayan entrenado una semana antes en el predio de Always, ¿no es cierto? Que sabemos el vínculo que hay entre el Always y el señor Costa. ¿Cómo es posible quién les ha bancado eso? Decía Pepe, ¿no? Entonces, claro, mucha gente mal pensada podría decir, tienes razón el Pepe, ¿no? ¿Quién ha cubierto? ¿Cómo es esto? Etcétera. Tampoco. Eso no da a entender, o no necesariamente significa, que es un coche corrupto o tenga actitudes torcidas, como dijo en determinado momento Pepe. Pero fíjate tú el calibre de la denuncia, de decir que un club tiene seis árbitros rentados, eso no solamente lo afecta a Bielster, afecta a cualquier equipo, no, pero afecta a cualquier equipo que juegue contra Bolívar y que arbitre uno de sus seis árbitros. Es terrible la denuncia que ha habido y no ha pasado nada, nada, nada. Nadie ha actuado de oficio, Shamir. O sea, como dices, gringo, los aludidos, en este caso el arbitraje que no dijo nada, solamente salieron y expresaron algunos criterios en relación a lo que hizo Pérez. De Bolívar, yo había consultado con la parte jurídica de Bolívar y me dijeron, estamos preparando ya, vamos a hacer una presentación, vamos a presentar la denuncia, pero nunca sucedió aquello. Se quedaron ahí pasivos, inertes, sin tomar en cuenta nada. Pero bueno, es que esto es parte del gran problema estructural que tiene el fútbol boliviano. Ante denuncias nadie dice nada, evaluaciones de tribunales que se debe hacer, tampoco nadie dice nada, nadie cumple con los estatutos, los dirigentes cuando prometen y dicen que van a seguir fielmente todo lo que dicen las normas, no lo hacen. Es el caos del fútbol boliviano, gringo. Ahí están las respuestas cuando pierde la selección boliviana, cuando los equipos quedan eliminados en primera fase, esas son las respuestas. No tanto así como si cambió de jugador, si entró el que tenía que entrar, si la táctica fue diferente, las respuestas son más profundas. Son estructurales, hacen a la estructura del fútbol nacional. Es decir, una cosa lleva a la otra, como diría un producto alimenticio, una cosa lleva a la otra. Hoy, por ejemplo, gringo, enseguida nos vamos a la zona sur, se va a presentar una denuncia en contra del presidente de Diez Trongues, el señor Héctor Montes, y el expresidente de la institución aurinegra, estamos hablando de Crespo. Ronald Crespo. Ronald Crespo, lo va a hacer un ex dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol y ex dirigente de Diez Trongues, así que vamos a estar atentos. Es una denuncia ante la Comebol, así que nos vamos directito para ahí. ¿Tú sabes qué es la denuncia? No, eso vamos a ir. ¿A qué hora es eso? A las diez y media. Ahorita. Sí, nos vamos volando. A ver si hacemos un contactito. Muy bien. Hasta las once y media nos avisas de qué se trata. Claro, claro, no hay problema. Muy bien. Dale, Shamir. Nos vamos entonces, gringo. Feliz fin de semana. Gracias, ha sido un placer estar aquí como siempre. Que no te amuras mucho. Si te interesa, mañana a las cuatro, final de la Copa Libertadores, por si acaso, ¿no? Que dicen que están desesperados por llenar el estadio, ¿no? Están en una desesperación total los de la Copa. Todo esto, ¿por qué? Por emular lo que hace la UEFA. O sea, todo lo que hace la UEFA, como monito, repite la Comebol. Porque lo han llevado a Guayaquil, ¿no? Sí, es en Guayaquil, Ecuador. Donde, bueno, habrá pasión, todo, pero no necesariamente... Y es una ciudad que no necesariamente es fácil para llegar desde Brasil, ¿no? Tiene seguramente su grado de complejidad. Dificultad, claro. Bueno, es la gran final que se juega, reiteramos, a las cuatro. Entre el Flamengo y el Atlético Paranaense. Sí, ¿quién gana? Flamengo, ¿ah? Flamengo es el que tiene grandes opciones. Seguro, seguro.